Presidente Trump, ¿cómo se siente? Excelente. Sky News explica la amputación de Donald Trump. Cuando el presidente Trump llegó aquí al juzgado federal de Miami, se entregó para ser arrestado y fue fichado formalmente junto con su ayudante, Walt Nauta. La audiencia en sí duró poco menos de una hora y fue presidida por el magistrado de turno Jonathan Goldman. El expresidente se sentó en pertérrito primero con las manos cruzadas frente a él y luego a medida que avanzaba la audiencia se cruzó de brazos, nada de eso se grabó. El abogado de Trump presentó una declaración en su nombre. Sin lugar a dudas se declara inocente, dijo el abogado. La fiscalía no solicitó que se le entregara el pasaporte de Trump y no se le impusieron restricciones de viaje nacionales o internacionales. Se solicitó lo que se conoce como fianza personal sin componente económico, una fianza esencialmente, sin obligación de entregar dinero. ¿De qué se trata el caso? Se trata de documentos clasificados encontrados en el resort Mar-a-Lago de Trump. Documentos que debía devolver al Archivo Nacional cuando perdió la presidencia. El Archivo Nacional vio que faltaban algunos y se los pidió al equipo de Trump. Entregaron algunos, pero muchos seguían desaparecidos y en agosto del año pasado el FBI registró su casa. Se encontraron más documentos, 67 confidenciales, 92 secretos y 25 ultrasecretos. Según la acusación, incluían información sobre las capacidades de defensa y armas, tanto estadounidenses como de otros países, así como del programa nuclear de Estados Unidos y la debilidad de la defensa nacional de otras naciones. Luego, un gran jurado de estadounidenses comunes concluyó que la evidencia contra Trump era suficiente para iniciar un proceso judicial. Pero, ¿por qué tenía estos documentos? ¿Para qué se los llevó? No lo sabemos. Trump ha negado haber actuado mal en ningún momento y afirma que pudo desclasificar los documentos. Señor Trump, ¿por qué guardaba secretos nucleares? ¿Qué ha dicho Trump? En las redes sociales en su camino al juzgado, Trump repitió que todo esto es una cacería de brujas con motivaciones políticas. Y en su nombre fuera del juzgado, su abogado dijo que la decisión de continuar con los cargos en su contra, mientras se hace la vista gorda ante los demás es emblemática de la corrupción que tenemos. Dijo que estamos en un punto de inflexión en la historia de nuestra nación. ¿Qué pasa después? Habrá argumentación. El equipo de defensa de Trump intentará que se desestime el caso. Argumentarán que parte de la evidencia es inadmisible en la corte. Intentarán retrasar el juicio, quizás más allá de las elecciones presidenciales de noviembre del próximo año. Y honestamente es imposible saber exactamente cómo se desarrollará todo esto, ya sea legal o políticamente o francamente, en la sociedad. Trump tiene muchos seguidores en Estados Unidos. Recuerden que más de 70 millones de personas votaron por él en 2020. ¿Cuántos de ellos permanecen leales? ¿Y los políticos republicanos, qué harán ellos? Simplemente no lo sabemos, pero está claro que en las comunidades de todo el país el mensaje de Trump resuena.